Dos semanas después del fallecimiento de Carmen Sevilla, este jueves la Iglesia de San Antón en Madrid ha sido el escenario perfecto para recordar a la gran artista. En un encuentro de despedida organizado por Rappel, muchos han sido los rostros conocidos que se han acercado para mostrar su respeto y ser testigos de esta despedida. Oficiada por el Padre Ángel y con la intervención de tres sacerdotes, la liturgia ha dado comienzo en un ambiente de emoción, respeto y absoluta devoción por Carmen Sevilla. Los detalles y referencias a la aclamada artista han estado presentes en todo momento e incluso se han instalado dos pantallas de grandes dimensiones en las que se han proyectado imágenes de algunos de los momentos más significativos de su trayectoria personal y profesional. Como no podía ser de otra manera, la música también ha tenido un papel importante a lo largo de todo el oficio. Un último adiós de todos los que la han querido y que llega después de que el hijo de la popular y admirada intérprete decidiera no fijar una multitudinaria ceremonia en su honor. Gracias. 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 Gracias.